Ya está Agustín Echeverne con nosotros. ¿Cómo va Agustín? ¿Qué tal? Muy bien, un placer. Gracias por la invitación. ¿Puede funcionar el colectivo sin subsidio del Estado? Bueno, en el mundo vos tenés las dos cosas. Tenés servicios que son privados y tenés servicios públicos. Argentina también tuvo las dos cosas. Nosotros teníamos un servicio privado de trenes, por ejemplo. Y fuimos el país del mundo de mayor crecimiento de trenes. Llegamos a tener 47.000 kilómetros de ferrocarriles, y era un décimo de los ferrocarriles de todo el mundo cuando teníamos un 0,5% de la población. Lo hicimos en una época donde la cantidad de argentinos era un décimo de la actual. Era una Argentina que crecía, que pagaba salarios altísimos a nivel mundial, que estábamos en territorios hostiles con una tecnología de aquella época, 47.000 kilómetros de ferrocarriles. Fue una obra increíble. Por eso se llenó de inmigrantes argentinos. Se llenó de inmigrantes, venían, había una... No era solo... Acá hay un mito de que teníamos un modelo agroexportador. Eso es falso. La Argentina no tenía un modelo agroexportador. A mí, todos mis profesores me decían eso, pero es totalmente falso. La Argentina tenía un modelo, que lo decía Alberti, está en la Constitución del 53, que era el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Era una escuela industrialista. Y de hecho, la industria crecía más rápido que el agro. Y para 1932, la industria argentina era más grande que la de México y Brasil juntas. Y era una industria libre, sin subsidios, y competitiva. Y exportábamos además un 20% a Europa y a Estados Unidos. Y además, abastecíamos el 71% de todas las manufacturas de la Argentina. Fíjense cómo nos han engañado nuestros propios historiadores. ¿Por qué esto lo tienen oculto? ¿Dónde están estas ideas? ¿Por qué nadie las conoce? ¿Por qué creen que la industria empezó con Perón? Si pasó lo contrario, Perón destruyó la industria. No, el plan Pinedo fue. El gran proceso de industrialización en la Argentina fue el plan Pinedo. Perón Pinedo vino después. Fíjate que eso estoy equivocado también. No, depende de cómo se mide. No, no, cómo se mide. No, perdón. También tenés el buque florífico en 1909. No, pero no es solo el buque florífico. Depende de la mirada que uno haga. No, no, no. Estoy hablando... No es una mirada, son datos. Y también lo que estoy diciendo son datos también. No, no. Te estoy diciendo, en 1932, el censo industrial de toda América Latina, Argentina tenía la industria más potente y era mayor que la de México y Brasil sumadas, que tenían cinco veces más habitantes que Argentina. Era una potencia industrial naciente, impresionante. Con muy poca población, pero creciendo muy fuerte. Y este gobierno quiere volver a eso, por lo menos lo que han manifestado... Todo el gobierno quiere volver con la sensatez. Sí, porque siempre hace reparos en años anteriores, así como... Pero es que claro, porque nosotros tuvimos un país que funcionó espectacular. ¿Cómo ponernos en marcha la Argentina de hoy? Porque ese es el punto. La Argentina está muy mal, estamos en una crisis fenomenal, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo la ponemos en marcha? Miremos la cordillera de los Andes. Es la misma cordillera que Chile. La dividimos en las altas cumbres divisoras de aguas. En la misma cordillera. Ellos exportan 56 mil millones de dólares en minería y son el primer exportador mundial de productos mineros. Nosotros no queremos producir minería por un problema ideológico. Tenemos ambientalistas ideologizados que entonces no quieren producir minería. En siete provincias mineras no quieren hacer minería. Tenemos tres yacimientos de cobre que podríamos invertir 10 mil millones de dólares en cada uno, que significa construir ciudades, significa hacer caminos, ferrocarriles. Chile siempre miró hacia el norte. Pero es mirar hacia el mundo. Chile mira hacia el mundo. Pero la Argentina, si bien miró un poco hacia el norte, no como Chile. Chile ni siquiera quiso estar en el Mercosur. Chile dijo, no, yo estoy con el Alca. Yo estoy con México, con Estados Unidos. En la ciudad de Argentina, nuestros patriotas miraban al norte. El general Belgrano, por ejemplo, tradujo primero a Kessner, que era el liberal francés, los fisócratas franceses. Pero también tradujo al general Washington. Traducía el francés y traducía el inglés. Nuestros patriotas eran brillantes. Belgrano fue uno de los que tuvo el mayor promedio de Salamanca en 500 años. Creo que fue el segundo mayor promedio. Un tipo brillante. Y por eso podían leer las ideas que estaban en el mundo. Las ideas de la libertad. Eso fue lo que se produjo en Argentina. La revolución de 1810 fue la revolución de la libertad. Y por eso cantamos en nuestro himno nacional, libertad, libertad, libertad. Esos son los valores que está rescatando Javier Milen. Está bien, pero Agustín, está muy bien la historia, está muy bien la utopía, si se permite en este esquema la palabra, de ver qué hubiese pasado con la República Argentina. Pero hoy tenés una Argentina con el 50% de pobres. Con un 20% de gente que se puede caer del sistema. Con un día que está terminando con la gente que va a demorar 2, 3, 4, 5 horas para llegar a su casa del conurbano, por un tema que viene desde hace años donde el Estado participa en el transporte público. El no hay plata, no puede ser para todo, me parece. Pero fíjate cómo podemos hacer en marcha el país, porque para resolver los problemas tenés que agrandar la torta. Si no agrandar la torta, no hay forma de solucionar los problemas. Entendamos eso, porque estamos en una crisis fenomenal. No hay plata de verdad, pero podés hacer que haya plata. ¿Cómo se hace? Bueno, se tienen que poner en marcha las leyes. La ley bases, ahora reducida de 600 artículos a 200, es una ley que te va a permitir fomentar las inversiones. Vas a tener un capítulo, por ejemplo, que es el RIGI, que es el de las reglas para las grandes inversiones. Y así se hace crecer la torta. Es que claramente, vos tenés que producir minería, tenés que producir 30 mil millones en cobre, mucho más que en litio, el cobre es mucho mayor que el litio. Otros 30 mil millones podés invertir en vaca muerta. Eso necesita seguridad jurídica. Por supuesto, si van a invertir 60 mil millones de dólares, tenés que decir a los que van a invertir, que se van a poder llevar sus ganancias, ¿verdad? Entonces no puede haber cepo cambiario. Entonces tenés que resolver el problema del Banco Central, cosa que está haciendo el gobierno. Para después liberar el cepo cambiario, asegurar también el tema impositivo. Porque el otro día, no porque es la Argentina, es porque tenemos 156 impuestos que te hace que todo sea carísimo, y sea todo un despilfarro ridículo de cantidad de impuestos que nos meten a nosotros. Agustín, yo entiendo lo que usted dice y concuerdo, pero la realidad es que le mentimos muchas veces ya al mundo con tener seguridad jurídica, con que íbamos a hablar cuestiones de forma distinta, que no íbamos a tener déficit fiscal, que íbamos a cuidar el valor de la moneda. Yo no creo, por lo que me cuentan también gente que se dedica a buscar proyectos de inversión real en el mundo, que estén desesperados por invertir en Argentina. Están mejor en una postura de quiero ver, quiero ver qué pasa, y si lo sostienen en el tiempo. Es cierto lo que decís, totalmente cierto, pero fíjate que es fascinante. Están mirando a Argentina con una sorpresa increíble, porque lo que hizo el presidente Javier Milley fue sobreactuar la baja del déficit fiscal. La bajó a cero, y de una manera casi brutal, o sea, hizo una baja tremenda. Y el mundo se sorprendió, porque dice, esto no existe, nadie lo hace, en ninguna parte del mundo hacen eso. Es el alcohólico que dice, no tomo y no toma. No tomo una gota más. Y probablemente no era necesario hacerlo, porque fíjate, por ejemplo, hay una inflación en Estados Unidos de 3,4% anual. Con lo cual, si vos tuvieras un crecimiento de la deuda en dólares de 3,4%, nosotros sabemos lo que significa la diferencia entre nominal y real. La deuda real estaría estabilizada. Quiere decir que si vos no tomás deuda, y el déficit fiscal es cero pagando los intereses, no solo el superávit primario, sino como dice Javier Milley, superávit total, o sea, déficit cero cero, significa que está bajando la deuda. Ahora, está bien. Si pones en marcha el país que va a crecer, fíjate que el Banco Mundial ya te dice que vamos a crecer 5% anual. Fondo Monetario te estima que el año que viene crecemos 5% anual. Nosotros en la fundación, antes ya habíamos dicho que pensábamos que iba a ser una B, y que el año que viene crecemos 5,2%. Pero esto es como, estamos todos, obviamente, y mucho más los que están con muchos problemas económicos, como los chicos. Los chicos cuando les decís, vamos a ir a pasear, ¿cuándo? Ya vamos a ir, ¿cuándo? Ya vamos a ir, dale, papá, ¿cuándo? Esperá, todavía no, pero ¿cuándo nos vamos? ¿Se acuerdan del personaje de Balá? ¿Cuándo nos vamos? No, 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 no. Estamos más o menos así. ¿Cuándo empezamos a ver algo? A rebotar, por lo menos. Pero ver algo, digo, por el bolsillo, ¿no? Nosotros decíamos ya, en la época de Macri, en 2016, que Macri no estaba haciendo el ajuste, que Macri podía haber hecho el ajuste cuando podías endeudar a la economía. Con lo cual, podrías haber bajado los impuestos, tenías un bache que te financiaba el mercado, porque, de hecho, conseguimos 100.000 millones de dólares en bonos, pero te hubieses financiado la reestructuración de la Argentina, sin generar esta caída que estamos hoy. Como hoy no tenés esa posibilidad, la estamos pasando mal. O sea, si hubiéramos hecho las cosas que nosotros pretendíamos hacer hace 10 años atrás, o hace 20 años atrás, hubiera sido muchísimo mejor. Ahora llegaste a ese momento muy complicado porque estábamos llegando a la hiperinflación. Entonces tenemos un gobierno que tiene un coraje tremendo, que va a asumir el costo político, y tenemos que aprovecharlo. Y mi mensaje para los políticos, para todos los argentinos, es aprovechemos el gobierno actual, porque lo que está haciendo es muy duro, pero tiene que tener éxito. Y tenemos que tener éxito para todos nosotros. La inflación va a ser alta igual en marzo, ¿no? La inflación va a bajar. Nosotros la estimamos, la medimos en 10,6, pero a la ciudad le dio 13,2. Sí, dio 13,2. A la ciudad le dio 13,2, a nosotros le dio 10,6. Vamos a ver qué dice el viernes mañana. Hay un tema estadístico. Agustín, primero saludarte. Hace mucho tiempo no te vemos. Compartimos el tema de fondo desde hace años. Nos hemos encontrado en infinidad de eventos y ámbitos. Ahora, hay una cuestión de praxis también, ¿no? Caputo está haciendo bien su tarea, porque el rumbo nadie lo discutió, por lo menos entre nosotros dos no lo vamos a discutir. El tema es la implementación. En la implementación siempre hay detalles, hay discusiones. No es el plan que nosotros estábamos apoyando. Yo tenía, en la fundación estaba Emilio Campo, y el programa que proponíamos era la dolarización. Yo creo que la dolarización era un programa más expansivo, que no tenías esta caída inicial fuerte. Ahora, hubo una decisión política de que no se podía dolarizar, decían que faltaban dólares. Yo creo que no es así. Había un esquema para hacer. Era un esquema muy complejo. No se puede batir en televisión, porque yo tendría que mostrar durante dos horas cómo se hacía el esquema. Es una ingeniería financiera compleja. O sea, se decidió no hacerlo. Yo no puedo decir si estuvo bien o mal. Lo que puedo decir es que el rumbo es el correcto y que tiene consecuencias haber elegido este camino. Y la consecuencia que tiene es que es un programa que inicialmente es recesivo. Entonces, estamos pasando una situación difícil. Pero hay que, una vez que estás en el medio del río, no podés cambiar de caballo. Tenés que cruzar el río. Hay que aguantar la tormenta. Tenés que pasar la tormenta. Agua, agustín, perdón. Pero el 9 de mayo ya hay otro paro general. El 23, movilización de los estudiantes universitarios. Eso es inevitable. Estamos en un paro de colectivos. Eso, fíjate, pasa siempre. El gobierno no homologa lo que está reclamando. El aumento paritario. Exactamente. Bueno, pero eso pasa siempre. Fíjate, a Alfonsín le hicieron 13 paros generales. A Alberto Fernández, ninguno. ¿Pero a Milay le importan los paros que le pueda hacer la CGT o no? Milay va a seguir el rumbo. No va a cambiar nada. Él tiene clarísimo que si seguís este rumbo, Argentina en 30 años vuelve a ser un país maravilloso. Entonces, lo tiene clarísimo. Está convencidísimo. No lo vas a cambiar. Y él dice, además, está convencido que la gente lo comprende. Y yo creo que es así. A mí, una de las cosas que me está sorprendiendo es cómo se mantiene la popularidad del presidente en pleno ajuste. Ahora lo vamos a hablar con el próximo invitado en el próximo bloque. Gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín. Gracias por venir.